A punto de terminar la temporada estival, los representantes del Concello visitaron la biblioteca para comprobar el desarrollo de las actividades, en las que los chavales aprenden y se divierten el tiempo que sus padres no se pueden ocupar de ellos. Durante todo el verano, los meses de julio y agosto, además de todo el resto de ano, hay actividades para los más pequeños, para niños entre cuatro, dezanos, sobre todo para conciliar esa vida laboral, esa vida familiar, y sobre todo porque nos parece que educar para ocio es una manera magnífica de hacer también ciudades. Este programa municipal de conciliación de la vida familiar y laboral se desarrolla durante todo el verano en cuatro puntos de la ciudad, uno de ellos es la Biblioteca de Aponte, donde pronto comenzarán las obras para su reforma. A la cita acudió también un alcalde, que aprovechó la ocasión para dar su bendición a la luz verde que el Partido Popular dio a la inclusión de Asburgas en el Plan Provisional de Urbanismo, a la vez que lamentaba que este apoyo de la oposición no se diera tan bien para la inclusión del campus en este proyecto. Había una predisposición por parte de la Junta de Galicia, porque no pudiese de otra manera, a impulsar y a recoger la propuesta del Consejo. Si cabe lamentar que no nos apoyen también en otro proyecto tan importante como es de Universidades. Creo que aquí también sería interesante que el Partido Popular reconsiderara también a su oposición y mañana nos sorprendera positivamente diciendo que también están de acuerdo en que se recuella en la nueva ordenación profesional el proyecto de Pachibangado referido al ámbito de la Universidad. El plan presentado por el Consejo para el Campus de Urense incluiría la construcción de un túnel en la avenida Otero Pedrallo, que actualmente separa las dos partes del campus para convertir la calle en terreno de la Universidad. A mayores del urbanismo, Francisco Rodríguez habló de la próxima construcción de las instalaciones en el río Miño para la captación de agua, que ayudarán a prevenir situaciones como la de este verano, en que el embalse de Cachamuña, que abastece la ciudad, está bajo mínimos. Los pasos que quedan son muy escasos para tomar posesión de los terrenos donde se van a ubicar, sobre todo a nuevas estacións de depuración de agua, y esperemos que antes de acabar este año, si hablamos de noviembre, principio de diciembre, pues tiene que ser quitando las obras. Gracias.